Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de The Division Y hoy les voy a estar enseñando, vamos a hacer una pequeña review de la wheel que estuve utilizando en estos dos videos que están en la descripción Uno es solo Rogue y el otro con mis compañeros Es una wheel off tank donde haremos un daño regular, aguantaremos bastante Me estuvo rindiendo bastante bien, ahí les dejo los videitos para que se fijen lo bien que estuvo funcionando Estamos utilizando un Alpha Bridge con un chaleco de vigor Y una mochila de especialización para potenciar ese disparo potente Arrancamos con las estadísticas principales, tenemos el DPS con 259.000 en el arma principal Que es la MP7 que estamos utilizando siempre Después la secundaria la tengo sin accesorios en este momento porque las tengo equipadas en otra arma Pero esas la podemos alternar para no estar recargando En el combate la alternamos y bueno, disparamos con una y otra Tenemos 451.000 de dureza y 107.000 de potencia de debilidad Aquí un poquito más de potencia no nos vendría nada mal Porque la curación de disparo potente, como sabemos, es bastante reducida La debemos ayudar con modificaciones, rendimiento de autocuración de primeros auxilios Y ahora vamos a arrancar con las MP7, vamos a ver qué accesorios tenemos, qué daños, qué talentos Arrancamos con la principal, la que estamos utilizando siempre Tenemos 14.8k de daño, 31% de daño crítico Bueno, el DPM ayuda por nuestro cargador Queda en mil disparos por minuto Un cargador de 42 balas Tenemos violencia, imperdonable, furia, bastante, golpe crítico Y en la MP7 secundaria tenemos reflejos, brutalidad y letalidad Son muy buenos talentos, principalmente el imperdonable Que era un talento que yo no daba mucho por él Y la verdad que me sorprendió, impresionante Muchas veces me ha salvado Ese daño impresionante que hacemos cuando tenemos baja vida Es una locura Vamos a ver qué accesorios tenemos en esta MP7 Tenemos un silenciador con 750 de golpe crítico 550 de daño en la cabeza Y 4% de daño crítico Una empuñadura corta con 19% de daño crítico Retroceso, tiempo de recarga Ese retroceso lo utilizamos para mejorar el disparo de nuestra cadera Obviamente también apuntando El disparo de la cadera ahora, como sabemos, le bajaron un poco la estabilidad Antes estaba muy roto Tenías hasta más precisión disparando desde la cadera Que disparando apuntado Pero bueno, eso es otro temita Así que vamos a arrancar con el cargador Tenemos un cargador de 114% de tamaño 3 de golpe crítico y 5.20 de cadencia de fuego Tenemos muchas piezas con golpe crítico Es muy bueno en los subfusiles Ya que tenemos mucho daño crítico De base ya nos trae un cierto porcentaje de 30 a 38 Creo que era, no me acuerdo exactamente los números Pero lo que necesitamos en los subfusiles Es mucho, mucho golpe crítico Seguimos con la mira Tenemos una mira de 16% de daño crítico 5.50 de daño en la cabeza Y 2.50 de golpe crítico La secundaria en este momento no la estoy utilizando Como verán está sin accesorios Pero tenemos casi las mismas estadísticas Que la primera Que la primaria, perdón Pero tenemos un poquito de K menos de daño Que es prácticamente insignificante En la pistola estoy utilizando una Damascus Con 11.6 K de daño Si es puntuación 163 Es una vergüenza Pero la verdad que la veo muy útil Tenemos dolor Aplicamos sangrado Restauración Y habilidad La tengo recalibrada Tenemos un tercer talento Que siempre está activo Como en todas las armas Para recuperar con disparos a la cabeza La ulti Es muy útil Después de combatir O bueno, siempre que podamos eliminar A algún NPC de esos rojitos Que son los más fáciles de matar Bueno, necesitamos muchos disparos Con esta Damascus Es bueno bajarle un poquito la vida Con nuestras armas principales Y luego rematarlos con la pistola Para ir cargando de 5 en 5 Nuestra habilidad exclusiva Y bueno, ahora arrancaremos Con lo que son nuestras partes del equipo Chaleco de vigor Tenemos 1.701 puntos de arma Y bueno, vigor obviamente Todas las habilidades curativas Pueden sobrecurar Tenemos nivel de protección Que no es demasiado alto Pero es algo... 5.915 puntos de salud Más 53% de capacidad de munición Vamos a ir con la máscara La máscara tenemos 1.246 puntos de aguante 3.50 de golpe crítico Y resistencia a sordera Aquí, bueno Como verán Este equipo no es del todo optimizado Aquí en atributo secundario Necesitaremos daño A protección de enemigos No lo conseguí Pero bueno Es una máscara bastante regular La mejor que he encontrado Cuando encuentre una mejor Obviamente la voy a cambiar Seguimos con nuestras rodilleras En las rodilleras Tenemos 1.248 puntos de aguante 1.233 nivel de protección Daño a protección de enemigos Resistencia al sangrado Y a quemaduras En la mochila Tenemos una mochila De especialización Con 1.132 puntos de aguante Es un poquito bajo Como dije La will no está Del todo optimizada aún No he encontrado Las mejores piezas Bueno, especialización Añade cierto porcentaje De armas Y aguante A potencia de habilidades Tenemos 872 puntos De nivel de protección Resistencia a quemaduras Aquí como verán Tenemos un error Bastante grave Que para el Alpha Reach Es fatal No tenemos capacidad De munición No he encontrado Una mochila mejor Eh, sí Bueno Necesitamos capacidad De munición No la tenemos No jodemos Seguimos con los guantes Los guantes tenemos 1226 puntos de aguante Daño a metralladora ligera Si no está bien Daño a metralladora ligera Porque lo estaba utilizando Con la metralladora ligera Tenemos golpe crítico Y daño crítico Ese golpe crítico Lo podría recalibrar A daño de su fusil Tranquilamente Pero no Quiero golpe crítico Luego cuando encuentro Unos guantes De Alpha Reach Mejores Obviamente los voy a cambiar Y terminamos con la pistolera La pistolera Tenemos 1269 puntos de armas 1245 de aguante 1238 de potencia De habilidad Con 606 Nivel de protección Las modificaciones De prototipo Las estoy utilizando Todas en armas Con nivel de protección Y las de rendimiento Las estoy utilizando Todas con autocuración Como dije anteriormente Para potenciar La curación Del disparo potente Que no nos brinda Tanta curación Como la sobredosis Debemos potenciarla Bastante Bueno Un poquito más De potencia de habilidad No nos vendría mal Cuanto más puntos de salud Tengamos Y menos potente Sea nuestra curación Menos nos va a curar Eso es algo Que tiene en contra Por eso hay que estar Siempre al tanto De estar sobre curado De no tratar De perder mucha vida Porque cuando estamos En nivel bajo de vida La curación Es lamentable Así que debemos Ayudarlas con estos Prototipos de rendimiento De autocuración De primeros auxilios Tengo todos Tengo todos en 5.56 Ahora vamos a pasar Con los porcentajes Que tenemos En nuestras MP7 Tenemos 37% De golpe crítico 125% De daño crítico Y 73% De daño A la cabeza Vamos a pasar Un poquito Con lo que es Bueno Tenemos tiempo De recarga 2.19 Distancia óptima 19 metros Perdón Salud máxima Del personaje 211.000 puntos De vida Amortiguación De daño 53.25 Con 12.729 Puntos de armadura De protección Regeneración 21.000 Una bonificación Que nos da El Alpha Bridge Que nos da 100% De regeneración De vida Ahora vamos a probar Lo que es Nuestra puntuación De daños Disparando al cuerpo A la cabeza Con reflejos Y sin reflejos Bueno Tenemos 19 metros De distancia óptima Aquel enemigo Creo que no está A más de 19 metros Así que vamos a probar Bueno Tenemos Un disparo A la cabeza De 28.117 Un disparo crítico De 48.432 Como verán Van a salir Bastante críticos O sea que tenemos Creo que era 37.38% De disparo crítico Esos son los daños A la cabeza Tenemos daño Al cuerpo 36.568 Disparo crítico Más un disparo Limpio De 16.000 Uy se ve todo blanco No veo nada 16.252 De daño Al cuerpo Limpio Eso es Con reflejos Sin disparo potente Y un disparo Sin reflejos Tenemos a la cabeza De daño limpio 24.000 puntos De daño Más un crítico De 41.000 Al cuerpo Tenemos 14.000 De daño Y 31.000 De crítico Como sabemos Los subfusiles A esta distancia Ya no rinden Tanto Como si tuviéramos Reflejos activos Como si tuviéramos Nuestro enemigo Más cerca Pero bueno En algunas situaciones Nos vemos forzados A disparar A esta distancia O quizás Un poquito más Vamos a ver Como van Nuestras estadísticas Con disparo potente Vamos a activar El disparo potente Y nos vamos A 297 De DPS Más 531.000 De dureza Vamos a hacer A la cabeza 32.000 puntos De daño Y un crítico De 55.000 Al cuerpo 18.575 Y 41.000 De daño crítico Y bueno chicos Para esa gente Que me estuvo pidiendo La will Aquí está Exactamente Como está En los dos videos Que los dijo En la descripción Como dije anteriormente Me gustó muchísimo Porque estamos pegando Bastante regular No es demasiado Ni es muy poco Tampoco Pero estamos aguantando Bastante bien Muy viable Para rushear Ya que tenemos Bastante dureza Podemos ir Un poquito adelante Tenemos algo de daño Y bueno Más la protección De disparo potente Nos va a ayudar Podemos hacer un rush Bastante Bastante bueno Quitarle las curaciones A nuestro enemigo Y como la mp7 Tiene una muy buena cadencia En el rush Es la mejor El mejor sub fusil A mi criterio Así que es una will Que es perfecta Perfecta Para rushear Para andar solo Para andar en el equipo Me gusta muchísimo Es bastante estándar Pero la verdad Que puede rendir Muy muy bien Como verán La will No está optimizada Al 100% Tenemos ciertos atributos Que están un poquito torcidos Por ejemplo Tenemos daño De ametralladora ligera Que aquí no vemos Ninguna ametralladora ligera Pero son atributos Que bueno Con piezas nuevas Que consiga La podré ir corrigiendo Como me estuvieron pidiendo Esta will En los dos videitos Esto que subí anteriormente Aquí se las dejo Para no esperar demasiado Así que si les sirvió chicos Y quieren estar pendientes Del próximo contenido Que voy a estar sacando En mi canal Suscribite Si te gustó este video Si te gusta lo que estás viendo Reventá este video A likes Dale a esa manito arriba Y bueno Nos estamos viendo En la próxima Ready Aim Fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!